Muchas gracias a todos por haber llegado hasta este lugar donde hoy seremos testigos de la unión matrimonial entre José y Casandra. José, Casandra, hija, a esta santa unión han venido hoy para ser unidos delante de la presencia del Señor y en presencia de todos que somos testigos hoy del nacimiento no sólo de un matrimonio sino de un ministerio. Todo matrimonio es un ministerio porque reflejan la gloria de Cristo Jesús, la doxa, la gloria excelente, brillante de Cristo Jesús. Oh my god, they're beautiful. I don't know. I don't know. You're the rising of the sky bringing colors back to life. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!